Es una gran satisfacción después de tantos años poder seguir viniendo a la guardería y que está tan hermosa, ha cambiado mucho desde que nosotros la dejamos, pero está maravillosa y eso habla de la gente que está al frente en este momento, cómo se preocupan y cómo la quieren a la guardería, que quizás a lo mejor no es el mismo afecto que podemos tener nosotros porque nosotros la hemos parido, pero vemos que con suerte todo está muy lindo, muy ordenadito, muy limpio, muy arreglado, está tan hermosa que realmente es un orgullo para Marcos Juárez tener esta institución, a pesar de que nos costó mucho llevarla adelante, porque la gente no creía en nosotros, creía que esto era una chiquillada, que no iba a pasar nada, que no iba a funcionar y gracias a Dios desde el año 71 que la guardería está en pie y cómo está. Yo siempre digo que esta guardería es, digamos, el ejemplo para toda la provincia porque muchas guarderías de otras localidades han venido a ver la guardería y no creían, cómo hacen, qué hermosa que está. Eso antes, cuando estábamos nosotras, la primera comisión, imaginate si vienen ahora y la ven como está, es un palacio, está hermosísima, tan bien cuidada, tan bien pintada, con todas las comodidades, los chicos tienen de todo para pasar el día. Las madres deben estar más que orgullosas de tener sus hijos aquí y realmente no sé cómo será el acompañamiento que hacen los padres para con los chicos que están en la guardería. Bueno, lindas palabras de Delma y es cierto, está maravillosa la guardería. Sí, realmente con esta reforma que hemos hecho en la cocina, que tan ansiada hace años ya que veníamos atrás de esto, y bueno, lo pudimos lograr después de muchos esfuerzos y de eventos y de pedir y de andar, y bueno, lo pudimos lograr. Hacía mucha falta la remodelación de la cocina en la guardería para brindarle a los chicos más comodidad, más limpieza, como dice Delma, lo necesitábamos. Y bueno, para que la guardería siga funcionando, porque como hay muchos chicos que vienen, la gente lo necesita, las mamás que trabajan y no pueden pagar una guardería privada y no tienen donde dejar a sus chicos, bueno, acá tienen un recibimiento y tenemos las puertas abiertas para todos ellos. Agradeciste o agradecí a la directora a empresas, instituciones que colaboraron. Sí, como siempre, siempre cuando hemos pedido para la guardería, generalmente vamos salteando algunas empresas por unas cosas, otras empresas para otras, no le pedimos a todas juntas para no estar molestando tanto. Y bueno, sí, Natali Plástico, Contigiani de la Mata Mármoles, no quiero nombrar mucho porque ya veo que después me olvido de alguno, el Albañil que también colaboró, el plomero Don Rocha que también colaboró, la gente de la comisión, el Banco Credit Cop, que hizo una donación muy importante, el doctor Paserini que también aportó una buena cantidad de dinero para que esto se logre, así que no, no, estamos muy contentos. Como siempre agradeciéndole a la comunidad de Marcos Juárez por todo su apoyo. Ustedes no descansan, ¿por qué van ahora? Y ahora vamos, no, ya hace rato que también esto era un proyecto y el otro proyecto era pintarla y acondicionar toda la parte del comedor, que es donde los chicos están durante casi todo el día, que hace falta toda una mano de pintura y la parte exterior, que también se van cayendo los revoques, el techo, que hay algunas filtraciones de agua, así que bueno, para eso vamos a ver si lo logramos este año. Quiero destacar algo, que la guardería, si bien es cierto, ha comijado muchísimos chicos, pero a veces uno se lleva sorpresas, porque claro, los tiempos han pasado. ¿Cuántos años lleva la guardería? 43. 43 años. Y fíjate que un día fui al hospital a tomarme la presión, porque no me sentía muy bien. Y cuando entro a la sala, el enfermero que me iba a tomar la presión me dice, hola tía Delma, ¿cómo te va? Y yo digo, ¿vos quién sos? Dice, yo estuve en la guardería, ¿no se acuerda? Vos sabés, mirá, me da piel de gallina, la emoción, ¿no? De saber que ese chico prácticamente se crió dentro de la guardería, porque su mamá trabajaba, pero él pudo seguir estudiando, porque ya tienen otra formación cuando están aquí adentro y ya salen con otras miras, ¿no? Sería bueno que vuelvan todos, que vuelvan siempre.